Ayer la baja me la paso bien Llamando a un gallo pa' pensar que hacer Con una nueve por si quieren ver Como ya truena no quieran saber Todas las calles del puerto aprendí Toda mi vida siempre he estado aquí Cual mi trabajo no puedo decir Pa' que la fama si quiero vivir Me prende el foco voy a Culiacán Tal vez negocioso solo a pasear Ahí tengo socios y amigos de más Con quien disfruto un minito tomar Me gusta ser precavido Pero también impulsivo Siempre yo cuido la clica bien Y si acaso yo no demuestro el dinero Es pa' que todo salga bien Y desde la baja hasta Culiacán, Sinaloa Lista negra Que detallazo Para la fiesta sigo siendo el rey Si aquí hay billetes a gastar los pies Me voy a la calos gente en Anaheim Con modelitos de Telemebe Allí en la ruta si no en Culiacán En Mexicali me paseo de más Allí en la Jusco pa' morras mirar Y un lavadito pa' no pestañear Me gusta ser precavido Pero también impulsivo Siempre yo cuido la clica bien Y si acaso yo no demuestro el dinero Es pa' que todo salga bien Y se acaso yo no demuestro el dinero Es pa' que todo salga bien Yo no demuestro el dinero Es pa' que todo salga bien Gracias.